¿Qué relación puede tener el reflujo con las infecciones respiratorias? ¿Qué relación puede tener el reflujo con las infecciones respiratorias? ¿Qué es lo que pasa cuando el contenido del estómago sube hacia arriba? Puede producir en la vía respiratoria una complicación muy sencilla que es la aspiración. Es decir, yo cuando echo la bocanada hacia arriba siempre me sale, me sale todo hacia afuera. O se puede quedar parte de ese contenido del estómago en la vía respiratoria. Es decir, sube por el esófago y llega un momento que llega hasta la garganta. De la garganta tiene dos opciones, o sale por completo o la vuelve a tragar. Tiene una tercera y es que ese contenido del estómago se me puede ir hacia la tráquea y entonces puede dar problemas en el álbum respiratorio. Cuando esto ocurre depende muchísimo de cómo sea el contenido que ha subido hacia afuera. Si por ejemplo lo que sube es un contenido de comida pero no demasiado ácida, sí puede ser irritante. Pero cuando lo que no sube hacia arriba es un contenido claramente muy ácido, es que quema. El paso por el esófago ya produce quemazón y cuando llega a la vía respiratoria también produce una irritación importante. Y si eso se aspirara siendo muy ácido hacia el pulmón puede generar perfectamente una bronquitis o una neumonía por aspiración. Pero ¿cuál es la manifestación más frecuente que hay? ¿Es de ese tipo? No, la manifestación más frecuente que hay es algo que antes no se tenía ni puñecer idea de por qué algunos niños tenían tendencia a hacer de forma repetitiva y son las laringitis. ¿Qué es lo primero que se va a encontrar en la vía respiratoria cuando sube el contenido del estómago hacia arriba? Pues precisamente la puerta que cierra la vía respiratoria para que no se cuele hacia allá la comida, que son las cuerdas vocales. Y esas cuerdas vocales y la epiglotis cuando llega a la comida e intenta otra vez colarse y se quiere ir hacia la vía respiratoria la primera que se encuentra es a la puerta y está produciendo una irritación en esa puerta. Esa irritación de las cuerdas vocales se manifiesta de la siguiente manera. Un niño se acuesta perfectamente, no tiene ningún tipo de dificultad respiratoria, no tiene fiebre, no tiene mocos, no tiene absolutamente nada. Y de repente cuando lleva algunas horas durmiendo se despierta con una tos que parece que se ahoga y además una tos parecida a la de una foca. Y esa sensación de ahogo es porque las cuerdas vocales están inflamadas y cuando tose a una tos de foca seca esa tos es lo que identificamos en cuanto la oímos con laringitis. Y tiende a producirse especialmente cuando en primavera y en otoño y durante la noche. ¿Tiene alguna relación con el reflujo? Pues en muchos casos clarísima. Los niños que tienen reflujo lo que tienen es un problema de exceso de producción de ácido en el estómago y cada vez tenemos más claro que eso tiene una influencia estacional. Durante la primavera y durante el otoño se producen cambios en el ritmo diario, en el ritmo circadiano que pueden hacer que nuestra calidad de sueño empeore. Y además se producen cambios importantes en nuestra flora intestinal que también pueden hacer que cambie la secreción de ácido del estómago. Con lo cual mucha gente que tiene patologías crónicas del estómago sabe que es muy fácil que durante el verano lo pase relativamente bien, el invierno lo pase relativamente bien, pero en primavera y en otoño la cosa se suele torcer. Entonces niños que en primavera y en otoño tienen laringitis de repetición, que se acuestan perfectamente y que sin tener ni siquiera mucosidad en la nariz, sin tener fiebre, vemos que empiezan a hacer laringitis una detrás de otra. Lo primero que tenemos que pensar es que ese niño lo que tiene es reflujo y que ese reflujo cuando le viene hacia arriba de noche, en el momento que está tumbado, es cuando aparece la laringitis. Es una crisis de ahogo tan intensa que el niño se incorpora tosiendo desesperado y con ese ruido típico que hemos dicho. Cuando esto ocurre, ¿cuál es el abordaje del tratamiento? Tenemos que utilizar, como se usa habitualmente en la laringitis, un corticoide que baje la inflamación de las cuerdas vocales. Se puede utilizar momentáneamente para que eso sea lo que nos baje la inflamación y permita que en el momento el niño pueda respirar bien. Pero desde luego lo que nos vamos a poder utilizar es un corticoide de forma mantenida durante toda la primavera o todo el otoño. Entre todas las cosas porque el corticoide puede producir también una irritación del estómago que aumentaría el propio reflujo. Pero lo que sí que se puede hacer en estos niños es que cuando llega la primavera y el otoño esa alteración que se ha producido de la flora que puede aumentar la producción de ácido del estómago podemos corregirla con la utilización de probióticos. Esa acidez excesiva es la que está haciendo que cuando me sube la comida hacia arriba durante la noche me irrite las cuerdas vocales, podemos reducirla con el uso de antiácidos. Y podemos conseguir así que el niño en la primavera y el otoño esté mucho mejor. Si conseguimos que ese reflujo se controle, el resultado es que desaparece la laringitis de repetición. Este reflujo podría producir otros problemas. Como decía antes, hay niños de los cuales es muy intenso y consigue pasar esa primera barrera de las cuerdas vocales, llegar hacia abajo y puede producir, por ejemplo, bronquitis de repetición. Niños de los que vemos que no hay forma de controlar el asma, en el momento que aplicamos un antiácido al tratamiento, conseguimos controlar ese asma. Y también niños de los cuales tienen neumonías por aspiración con frecuencia, controlar esa acidez es fundamental porque esa aspiración es la que puede generar al final la aparición de la neumonía. Por lo tanto, todo, y es una de las cosas que me encantan de la salud, es los niños de estar relacionados. Y esto que vemos como si fuera algo aislado, que es patología de digestivo, que es el reflujo, influye claramente en la patología respiratoria. Por eso me encanta ser pediatra general, porque no me quedo encasillado en la patología de un aparato concreto, sino que tengo una visión global. Esa visión global es fundamental para tratar ciertos problemas. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, puedes hacerme un pequeño tributo, puedes darme un like, suscríbete si quieres recibir otros vídeos, sobre todo para que no se te olvide y para que te los notifiquen, activa la campana y hazle un favor a aquellas personas a las que crees que pueden ayudarle a estos vídeos. Compártelo con ellas y hazme un favor a mí. Comenta estos vídeos, aporta tus ideas, aporta tu experiencia, ayúdanos a todos para crecer como una comunidad.